Hemos escuchado el pedido que usted ha hecho de vacancia al Presidente de la República. ¿En qué se sustenta este pedido congresista? La Constitución dice que una de las causales de vacancia del Presidente de la República es su incapacidad moral constante y eso lo define el Congreso. Acá lo que estamos viendo nosotros es que a pesar de que el pueblo peruano le dio el encargo de gobernar al país a Ollantumala, él permite constantemente que la que quien dirija los destinos del país sea Nadine Heredia. Y esto es inmoral. No solamente es un hecho inmoral quien comete actos delictivos o de corrupción. Es inmoral quien permite la usurpación del poder. Y Nadine Heredia constantemente está usurpando el poder, tanto los ministros del Premier y del Presidente. Esto es grave. Lo que pasa es que como constantemente vemos que ya se ha hecho costumbre que ella usurpe el poder, lo vemos como algo normal. Y esto no es normal, es sumamente grave. O acaso el dañar la institución presidencial, el dañar la imagen de la institución, de los ministerios, es algo común y corriente que se ve en algún otro país. En la historia republicana del Perú, nunca, y así nunca, un presidente ha estado tan subordinado a los caprichos o mandatos de su esposa. Y esto pasa en el país y no lo podemos permitir. ¿Y cómo se da la figura de la vacancia congresista? Porque hemos conversado con algunos parlamentarios fujimoristas y lo que nos dicen es que es una opinión personal. Entonces, ¿cómo es que se podría concretar este pedido que usted hace? Yo lo estoy planteando. También en la próxima reunión que tenga mi bancada lo voy a plantear para que, obviamente, de aprobarse, ya no sea solamente un pedido de electrovecerril, espero finalmente que sea evaluado por la bancada. Y luego de ahí, veremos los caminos necesarios para traer esto al Congreso de la República. ¿Usted ha conversado ya con alguno de sus colegas? No. Esta posición es a título personal, como digo, evaluando la Constitución y evaluando el accionar constante de Nadine Heredia. Ahora, la bancada de Gana Perú acaba de dar una conferencia de prensa y lo que ellos han mencionado es que ya conocen el sentido golpista de la bancada fujimorista y los han acusado de una serie de cosas con el objetivo de traerse abajo al gobierno, prácticamente. Seguramente. Yo entiendo a la bancada nacionalista que tiene que defender, obviamente, a su nueva presidenta de su partido y a la que ahora, abiertamente, sale a regir los destinos del país. Está en su derecho de acusar de lo que quieran, pero no pueden dejar de reconocer, y la opinión pública sí lo sabe, que el presidente Iván Tumala ha pasado claramente a un segundo plano. El presidente Iván Tumala ahora simplemente es una figura decorativa y quien maneja los destinos del país es Nadine Heredia. Eso todo el país lo sabe y así ha quedado demostrado últimamente con el accionar de Nadine Heredia ante el primer Villanueva. Y más aún, cuando salió el ministro Castilla a defender, a poner el pecho por Nadine en una forma totalmente desleal, dejando sin piso a su jefe, que es el premier. Ese es el peso verdadero que tiene Nadine Heredia en el país. ¿Qué cree usted que debería hacer la señora Nadine Heredia en todo caso ahora, ante tantas críticas hacia ella? Yo a Nadine no le puedo pedir nada, porque ha quedado demostrado esas ansias desmedidas de poder que hacen que cometa errores día tras día. que ni siquiera le ha importado que en los diferentes medios de comunicación o en las redes sociales minimicen tremendamente a su esposo, llamándolo cosito. Eso ni siquiera le ha importado y continúa dejándolo cada vez sin piso y minimizando la imagen presidencial. Eso, como digo, es sumamente grave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!